es tiempo de información ahora las noticias del canal cnc canal cnc vallilupar el canal de nuestra gente varios proyectos de formación artística y cultural se implementarán en la capital del cesar así lo anunció el ministro de cultura juan carlos correa en su visita a valledupar lo que queremos es fortalecer a esas escuelas que ya lo hacen insisto para que atiendan niños y niñas y jóvenes después de la jornada escolar es decir así como entramos a la jornada escolar consideramos que un niño una joven o un joven cuando sale a las cuatro o tres de la tarde del colegio debería tener un destino que en el fondo es el mismo destino que tienen los niños del privilegio los niños de privilegio les pagan clases les pagan clases de natación o de música los niños populares pues no tienen cómo pagarles clases y qué es lo que queremos que las organizaciones que ya están haciendo ese trabajo en el territorio sean reconocidas y puedan atender a más niños y más niñas y más jóvenes además dándole empleo a los formadores y artistas de la región el segundo anuncio tiene que ver con algo que es mérito absoluto del alcalde y de su secretaria cultura y es la recuperación del teatro cesar un ataque sicarial terminó con la vida de un hombre identificado como luinder jacob en mansur de 24 años conocido como pichi quien se encontraba en su vivienda ubicada en el barrio las delicias del municipio de aguachica cuando fue abordado por dos sujetos en motocicleta y lo atacaron a bala la rectora de la fundación universitaria del área andina elca gutiérrez participó en la segunda feria del libro con la ponencia inteligencia artificial transformación digital y el futuro del mercado laboral estamos cambiando en la manera de hacer las cosas y esto sin duda alguna cambia la manera de trabajar que cambia el ámbito laboral y por supuesto el ámbito educativo no se puede quedar atrás porque por la sencilla razón de que es el sector educativo el que forma a las personas y las prepara para enfrentar los retos y desafíos de sus tiempos en este sentido el mundo enfrenta la cuarta ola de la revolución de la inteligencia artificial la primera fue la big data la segunda el machine learning que es precisamente enseñar las máquinas la tercera fue precisamente la inteligencia artificial generativa y ahora estamos hablando de autonomía es decir estamos hablando de vehículos autónomos estamos hablando de unos niveles muy importantes en los cuales el ser humano tiene que seguir educándose tiene que seguir formándose tiene que empoderarse para poder lograr que la tecnología esté a su servicio cuando se encontraba lavando ropa al interior de su vivienda una mujer identificada como nelvis cecilia escorcia camargo de 46 años murió al recibir una descarga eléctrica en el municipio de el paso el alcalde hernán vaquero dio inicio a la estrategia codas y bonito proyecto que beneficiará a más de 200 emprendedores donde emprenderemos progresivamente múltiples programas para darle orden para darle seguridad para darle educación salud y desarrollo económico a todo nuestro municipio hoy lanzamos la estrategia de caracterización inscripción y de motivación para una serie de emprendimientos que se vienen generando en la región con el ánimo de formalizarlos con el ánimo de certificarlos y con el ánimo de que puedan emprender un camino de sostenibilidad en cada uno de sus negocios que terminará con unos incentivos indudablemente económicos y que terminará en la gran feria que se realizará en el marco de las festividades folclóricas culturales y religiosas del municipio de agustín codas y que es en el mes de agosto una estudiante del colegio inspecán fue arrollada por el conductor de un automóvil quien al parecer se encontraba en estado de embriaguez la comunidad evitó que este sujeto se diera a la huida y quedó a disposición de las autoridades competentes familiares de nidia arango quien fue asesinada a cuchillo al interior de su vivienda el pasado 24 de septiembre del año 2023 realizaron un cacerolazo frente al palacio de justicia de valledupar exigiendo a la justicia que el presunto responsable del feminicidio francisco bordazelli no quede en libertad por vencimiento de términos luego de cuatro días de intensa búsqueda en jurisdicción de el banco magdalena fue hallado el cuerpo sin vida de luis miguel lópez cortez el menor de 14 años quien murió por inmersión en un río el pasado lunes 3 de junio en el municipio de la gloria desde la capital mundial del vallenato valledupar canal cnc presenta cnc noticias varios proyectos de formación artística y cultural se implementarán en la capital del cesar así lo anunció el ministro de cultura juan carlos correa en su visita a valledupar ya existe en escuelas como las de turco gil ya existe en las bibliotecas ya existen muchos lugares de valledupar que es lo que queremos y para eso el enlace del ministerio de cultura en valledupar será el escritor alonso sánchez baute lo que queremos es fortalecer a esas escuelas que ya lo hacen insisto para que atiendan niños y niñas y jóvenes después de la jornada escolar es decir así como entramos a la jornada escolar consideramos que un niño o una joven o un joven cuando sale a las 4 o 3 de la tarde del colegio debería tener un destino que en el fondo es el mismo destino que tienen los niños del privilegio los niños de privilegio les pagan clases les pagan clases de natación o de música los niños populares pues no tienen como pagarles clases y que es lo que queremos que las organizaciones que ya están haciendo ese trabajo en el territorio sean reconocidas y puedan atender a más niños y más niños y más jóvenes además dándole empleo a los formadores y artistas de la región así que con el alcalde ya llegamos a un acuerdo de una primera inversión para un pilotaje este año de al menos cinco agrupaciones que puedan ofrecer a la formación artística y cultural el segundo anuncio tiene que ver con algo que es mérito absoluto del alcalde y de su secretaria de cultura y es la recuperación del teatro cesar ese teatro lo recuperaron lo están invirtiendo los recursos de la ley de espectáculos públicos ese mérito no me corresponde a mí eso quiero dejarlo claro es un trabajo de la alcaldía y cuál es la oportunidad de volver a tener un teatro para Valledupar un teatro no puede seguir viéndose en la lógica que se veía antes y es un teatro para vender unas boletas y vivir de una taquilla si eso si en eso se convierten los teatros vuelven y se quiebran los teatros no viven de la taquilla que es el teatro la gran oportunidad y eso es la segunda tarea que tendrá Alonso también aquí en Valledupar de ser el centro de la formación artística y cultural de la ciudad es decir si los lunes el teatro está ocupado con clases todo el día de música o de danza los martes hay un cine club los miércoles hay talleres literarios los jueves entonces los fines de semana habrá espectáculos en las noches para vender taquilla pero tiene una sostenibilidad porque está teniendo unos servicios y está abierto todos los días el ministerio trasladará a un par de funcionarios expertos en teatros la próxima semana o en dos semanas máximo a través de las gestiones de Alonso para que hagan una caracterización del teatro y los ayudemos a fortalecerlo a ver qué inversión podemos hacer ahí juntos un ataque sicarial terminó con la vida de un hombre identificado como Luinder Jacob en Manzur de 24 años conocido como Pichi quien se encontraba en su vivienda ubicada en el barrio Las Delicias del municipio de Aguachica cuando fue abordado por dos sujetos en motocicleta y lo atacaron a bala consternada se encuentra la comunidad del barrio Las Delicias del municipio de Aguachica luego de que en horas de la noche de ayer lunes 5 de junio en un ataque sicarial asesinaran a bala un hombre identificado como Luinder Jacob en Manzur conocido como Pichi que recibió dos impactos de bala uno en la cabeza y otra a la altura del tórax de acuerdo con los testigos presentes en el lugar de los hechos dos sujetos llegaron en una motocicleta y sin mediar palabra abrieron fuego contra Jacob en Manzur e inmediatamente después del ataque familiares del joven lo trasladaron de urgencia al hospital municipal sin embargo la víctima llegó sin signos vitales las autoridades competentes específicamente el personal del cuerpo técnico de investigación CTI de la fiscalía realizaron los actos urgentes necesarios para la recolección de evidencias y el inicio de la investigación correspondiente sobre este suceso una estudiante del colegio Inspecán fue arrollada por el conductor de un automóvil quien al parecer se encontraba en estado de embriaguez la comunidad evitó que este sujeto se diera a la huida y quedó a disposición de las autoridades competentes momentos de dolor y sufrimiento vivió una niña de 10 años quien sufrió un accidente de tránsito cuando se encontraba a las afueras del colegio Inspecán de Valledupar cuando fue golpeada por un automóvil la tarde de ayer miércoles 5 de junio la menor se encontraba sentada en un andén a las afueras de dicho colegio a la espera de ser recogida por su abuela un vehículo pasó demasiado cerca del andén golpeándola y causándole varias heridas de gravedad tras el accidente varios ciudadanos acudieron en su ayuda y la trasladaron rápidamente a la clínica Erasmo para recibir atención médica el hombre se llevó dos niñas aquí en el colegio de Inspecán y huyó, está borracho, en estado de embriaguez vamos a hacerlo famosos, se llevó dos niñas en Inspecán y huyó dos niñas en Inspecán, les parció las piernas y huyó la víctima, quien se encuentra bajo observación médica presenta fractura en la tibia y peroné izquierdo a la espera de ser intervenida quirúrgicamente es importante señalar que la persona responsable del accidente quien al parecer se encontraba en estado de embriaguez fue retenida por la ciudadanía posteriormente las autoridades de la policía llegaron al lugar y trasladaron al conductor a las instalaciones de la URI para que responda por lo sucedido adicionalmente se proporcionó orientación a la madre de la niña y el caso fue informado al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF para su respectivo seguimiento la rectora de la fundación universitaria del área andina, Helca Gutiérrez participó en la segunda feria del libro con la ponencia inteligencia artificial, transformación digital y el futuro del mercado laboral bueno definitivamente la inteligencia artificial está cambiando y transformando las cosas tal como las conocemos y tal como las hacemos en todos los ámbitos está demostrado en las conversaciones que se han abierto en escenarios internacionales como el Foro Económico Mundial como los informes que constantemente o con alguna frecuencia emite la consultora McKinsey una de las consultoras más importantes a nivel mundial estamos cambiando en la manera de hacer las cosas y esto sin duda alguna cambia la manera de trabajar cambia el ámbito laboral y por supuesto el ámbito educativo no se puede quedar atrás ¿por qué? por la sencilla razón de que es el sector educativo el que forma a las personas y las prepara para enfrentar los retos y desafíos de sus tiempos en este sentido el mundo enfrenta la cuarta ola de la revolución de la inteligencia artificial la primera fue la Big Data, la segunda el Machine Learning que es precisamente enseñar las máquinas la tercera fue precisamente la inteligencia artificial generativa y ahora estamos hablando de autonomía es decir, estamos hablando de vehículos autónomos, estamos hablando de unos niveles muy importantes en los cuales el ser humano tiene que seguir educándose, tiene que seguir formándose, tiene que empoderarse para poder lograr que la tecnología esté a su servicio todavía no se acaban los grandes problemas de la humanidad las guerras continúan, el hambre continúa, la pobreza extrema continúa y mientras eso esté sucediendo quiere decir que nada ha podido resolver esos grandes problemas y todavía la tecnología tiene que seguir avanzando no hay que olvidar que el cerebro humano sigue siendo lo más creativo que existe y necesitamos seres humanos empoderados por eso en Valledupar estamos invitando a este espacio tan especial de la Feria del Libro de Valledupar en su segunda versión celebramos que su apertura haya sido enfocada en la inteligencia artificial hemos dejado cantidad de herramientas de inteligencia artificial que la gente puede usar de una manera muy sencilla y para optimizar todo lo que hacen porque todas las tareas, todos los oficios hoy se pueden hacer de una manera más óptima sobre todo lo repetitivo con herramientas de inteligencia artificial al menos muchas de las cosas que hacemos cotidianamente y seguimos como en esta tarea bonita Bueno, la Fundación Universitaria del Área Andina tiene un stand en la segunda Feria del Libro ¿Qué pueden encontrar las personas que desean mirar aquí las diferentes obras? Bueno, claro que sí, tenemos el lanzamiento de un par de libros que pueden conocer en nuestro stand vamos a tener también gran parte de la colección de nuestra biblioteca a disposición de todos los visitantes a través de QRs, a través de herramientas que precisamente nos permiten acercar toda nuestra estantería de área andina para ponerla a disposición de la ciudad vamos a tener también gran parte de nuestra colección a disposición de los visitantes porque hay que promover la lectura hay que seguir así como las máquinas enseñan el ser humano tiene que seguir aprendiendo mucho más rápido que estas y esto lo hacemos en gran medida a través de la lectura así que los invitamos a todos al stand de área andina donde los diferentes programas van a tener experiencias que permiten vivenciar qué es lo que se hace y cuáles son los profesionales que el futuro necesita vengan al stand de área andina aquí en la Plaza Alfonso López durante la segunda versión de la Feria del Libro de Valleupar Felba 2024 cuando se encontraba lavando ropa al interior de su vivienda una mujer identificada como Nelvis Cecilia Escorcia Camargo de 46 años murió al recibir una descarga eléctrica en el municipio de El Paso una tragedia conmocionó al municipio de El Paso Cesar tras el fallecimiento de una mujer identificada como Nelvis Cecilia Escorcia Camargo de 46 años debido a una descarga eléctrica la tarde de este miércoles 5 de junio de acuerdo con los familiares de la víctima Nelvis Cecilia se encontraba lavando ropa en su hogar cuando al momento de colgarla sufrió una descarga eléctrica que le ocasionó la muerte instantáneamente pese a los esfuerzos por reanimarla tras ser trasladada la mujer llegó sin signos vitales al hospital Hernando Quintero Blanco las autoridades locales han iniciado una investigación para determinar las circunstancias exactas que llevaron a este lamentable suceso La comunidad de El Paso se encuentra consternada por la pérdida y ha expresado su solidaridad con la familia de la fallecida Luego de cuatro días de intensa búsqueda en jurisdicción del Banco Magdalena fue hallado el cuerpo sin vida de Luis Miguel López Cortés el menor de 14 años quien murió por inmersión en un río el pasado lunes 3 de junio en el municipio de La Gloria En las últimas horas fue rescatado por pescadores en el corregimiento de Mata de Caña jurisdicción del municipio de El Banco el cadáver del niño Luis Miguel López Cortés quien falleció por inmersión en el río Magdalena cuando tomaba un baño con unos amigos en el municipio de La Gloria Cesar el pasado lunes festivo El cadáver del menor presentaba avanzado estado de descomposición y fue reconocido por sus padres que confirmaron que estaba vestido con una pantaloneta de colores azul, blanca y roja Luis Miguel era estudiante del grado séptimo de la institución educativa José Mejía Uribe de La Gloria Cesar a donde fue trasladado para su cepelio Estás viendo Canal El canal de nuestra gente Vive la emoción del mes de las madres con Betplay en Supergiro Cesar Participa con tus recargas Betplay iguales o superiores a 5 mil pesos y fidelizando tus compras con tu número de cédula en nuestros puntos Supergiros y sorpréndela con uno de estos 3 super premios un aire acondicionado un televisor smart de 50 pulgadas o un celular Vigencia del 8 al 31 de mayo de 2024 ¡Como te quiero Colombia! Saludos desde Colombia a todo el mundo Con esta canción que nace en el corazón Vive la felicidad de estudiar lo que más te gusta y liderar en tu profesión Accede a nuestro crédito institucional y a más de 10 opciones de financiación Aprovecha ahora los beneficios y financia tu carrera favorita Únete a la generación que transforma Matrículate al 316-822-5403 Vigilada, Min Educación ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CYJ Tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo Paga el monitoreo de 6 meses y el GPS te lo prestamos en comodato Instalado y con garantía Se acaban de robar el vehículo de placa APL 31E Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante Van hacia la ubicación que arroja el GPS Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano Esté seguro y espere nuestro llamado No esperes a que te lo cuenten Rueda seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7 Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Falle Dupar O nuestra cuenta Instagram Arroba GPS Alarma CYJ O nuestra página web www.gpsalarmacellj.com Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo En el grupo empresarial Carpio Conformado por Carpio firma de abogados Y Carpio bienes raíces Contamos con un equipo capacitado Para brindar los más eficientes servicios de asesorías Consultoría, interventoría en el área legal Así como el área de la administración de inmuebles Contáctanos al 316-666-1017 En Promociones El Poderoso Estrena al ritmo de la moda Promociones El Poderoso Jeans, blusas, camisas, pantalones Y la mejor variedad como siempre En Promociones El Poderoso Ah, y para los niños también Promociones El Poderoso Estamos ubicados frente al Parque de las Almojábanas La Paz Cesar Promociones El Poderoso El ICBC es una institución que marca la diferencia Prestamos servicios como Cardiología Clínica Cardiología Intervencionista Programa de Cirugía Cardiovascular Hemodinamia Electrofisiología E Intervencionismo Neurocardiovascular Vascular Periférico Métodos Diagnósticos destacando Cardiología No Invasiva Además, contamos con el Servicio de Unidad de Cuidados Intensivos Y Hospitalización Un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes Brindando un servicio oportuno según la necesidad Nuestro lema es Por el corazón del valle Le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar Ricardo Rojas Osorio Especialista en diseño y confección de moda masculina a la medida Brindamos asesoría de imagen completa Y además, préstamos servicios de entalle y arreglos de toda clase de prendas de vestir Aparta tu cita al 318-401-0676 O visítalos en la carrera cuarta número 13A-BIS-07 Ricardo Rojas Osorio Te llevamos a vivir la experiencia del buen vestir En el corazón de Valledupar Donde la tradición y la modernidad se encuentran Hay un lugar que va mucho más allá de tus expectativas En Mariales Plaza Comercial La experiencia de compra cobra vida Ven y encuéntralo todo en un solo lugar Porque aquí valoramos tu fidelidad Y queremos que cada momento sea especial para ti Homologa tu título SENA en Ariandina Valledupar Y C profesional en la U Acreditada más grande del Cesar Disfruta de hasta 20% de descuento en tu matrícula Horarios flexibles y financiación a tu medida Porque C nace emprendedor Y en Ariandina lideras en tu profesión Matrículate al 316-822-5403 Aplican términos y condiciones Vigilada Mineducación Estás viendo Canal El canal de nuestra gente En un mundo marcado por el paso del tiempo Y la incertidumbre Una madre de 92 años Emprende un viaje emocional En busca de su hijo perdido Desapareció y yo no he podido saber más nada de él La esperanza no envejece Una madre de 92 años Busca a su hijo perdido El hijo mío se llama Jorge Neliezer Villamizar Él desapareció el 8 de diciembre Desapareció en la tarde, en la noche Por ahí como a las 6 de la tarde Desde entonces no lo he podido volver a ver Y no sé en qué condiciones se encontrará Si estará Este Porque él es claro bastante De ojos azules Tiene Una cicatriz en la cabeza Que por ahí pueden identificarlo Y No, él Desapareció y yo no he podido saber más nada de él ¿Has presentado alguna enfermedad? Sí Él sufre de esquizofrenia Se enfermaba desde abril, mayo, abril, junio Abril No, octubre, noviembre, diciembre Hasta enero Ya en febrero ya él cambiaba Ya se ponía un hombre normal Una persona normal Trabajaba y Estaba pendiente de mí De la casa Anteriormente Él solía salir de la casa Durante bastantes días No Cuando le tocaba ir a trabajar Que Tenían que quedarse en el trabajo Solamente así Dos semanas Tres semanas Según Pero Bueno y sano No enfermo Dicen que lo han visto varias veces ¿Qué opinas de eso? Bueno yo Pienso de que Aquí en Valledupar Lo conocen a él bastante Porque él se crió Fue aquí Y de pronto Algunas personas Que lo han Que lo conocen Lo hayan visto Y vienen y le dicen a uno Ve a Julano Lo vi en tal parte Va uno a buscarlo allá Y nada No aparece ¿A qué se dedicaba a él? ¿Tenía hijos? Él tenía un hijo aquí En Valledupar Que según me dijeron Ahora día Estaba enfermo Cuando supo Que el papá Se había desaparecido Que lo tenían en la clínica No sé Que verdad será Porque yo nunca he tenido Trato con él Porque él Tuvo ese niño Y la muchacha se fue Y ya cuando vino Fue un hombre Y yo no lo he podido conocer ¿Qué le pide usted A las autoridades? Que me ayuden Prácticamente Que me ayuden Porque yo Nosotros hemos luchado Bastante Para encontrarlo Por lo menos Fuimos a la fiscalía El otro hijo mío También fue a la fiscalía Lo denunció La nieta mía Con otra amiga También fueron a la fiscalía A denunciarlo Y nada Nadie da razón de él Si él ve este video ¿Qué le dice? ¿Qué le diría? ¿Quién sabe? Pues Que regrese a la casa Que lo necesitamos Que Yo estoy pasando Muchos trabajos Sin verlo a él Que de noche Que de noche a veces No duermo Pensando en qué estado estará Si estará bien Si estará mal Si le habrán hecho algún daño Por ahí Si estará muerto O qué No sé Yo soy Yo soy hermana de Jorge Mi nombre es Lidia Villamizar A él le decía Le dicen El coqui O el mono Villamizar Él es Un hombre muy noble A él le gustan los animales Los niños Es muy cariñoso En su estado normal Es así Cuando está Pues En su En su estado De esquizofrenia Pues se vuelve agresivo Y pues Nunca se ha dado el caso De que él se acerque a un niño Porque Siempre uno se cuida De que no le vaya a hacer daño Pero él nunca le ha hecho daño a nadie Muy trabajador En su estado normal Trabaja Como un joven Competente Y es muy buen hermano Muy buen hijo Es un ser maravilloso Y necesitamos que aparezca Que nos ayuden a conseguirlo Porque de verdad Me angustia ver a mi madre Como sufre No puede dormir Cada vez que va a comer Se acuerda de su hijo Y es agonizante esta situación Queremos que aparezca mi hermano Lo extraña Lo extrañamos Lo extrañamos Lo extrañamos Siempre que Él se ríe Muy Este Le gusta hacer bromas Y se ríe de todo De los animalitos De los niños Se ríe de las cosas Que uno dice Nosotros Nosotros Mi hija Alicet y yo Lo hemos llevado A internar Y a mí me ha tocado Ir con él En la ambulancia Nunca ha sido Ha procedido A hacerme daño Se nota El cariño El amor Que tiene Por su familia Entonces Si lo extrañamos Mucho ¿Qué es lo que más Recuerda de él? Que él es muy Dado a ser Muy humanitario Cuando él ve a una persona Que necesita algo Hombre Mujer Él se quita lo que tiene O se saca la comida De su boca Para dársela A las demás personas A los animales No le gusta ver Los animales Con hambre Es muy compasivo Es una nota de él Y siempre ha sido así En su estado normal Siempre ha sido así Necesitamos que aparezca el coqui Bueno Sobre mi hermano No hemos podido Tener ninguna noticia Solamente Vagas Informaciones De que lo vieron En tal parte Lo vieron acá Lo vieron allá Yo me enteré De él El 9 de diciembre Que un amigo Me dijo que lo había visto Llegando al Puente Callao A pie Yo le pedí el favor Que de regreso Si lo encontraba Que se lo trajera Para Valledupar En efecto Lo encontró ya Llegando a Valencia Lo convidó para acá Le insistió Porque él también Conocía a Fabio Muy amigo de él Y no quiso Dijo que no Que él no volvía más Para Valledupar Entonces el amigo mío Le dio una botella de agua Y 5 mil pesos Y él siguió para Valencia Después que yo regresé De Barranquilla Fui a averiguar por él Allá en Valencia Hablé con los policías Les mostré la foto Y me dijeron que sí Que él había estado allá Había durado 3 días Pero que había regresado Rumbo a Valledupar Estuve en Pueblo Ello En la vereda En la vereda Las Casitas Y en la vereda El Cielo Y allí Ninguno nos dio razón De que hubiera estado Persona ajena A esas comunidades Estuve en San Diego Estuve en La Paz Estuve en Los Brasiles Estuve en Colasi Estuve en Becerril Estuve también En Casacará Estuve en Vadillo San Juan Y nada No hemos tenido noticias De él Hasta el momento Yo en ese El día 14 de enero Estuve Perdón El 14 de diciembre Estuve en la fiscalía Poniendo la denuncia Como desaparecido De él Me recibieron Toda la información Y me dijeron Que me llamaban Cuando tuvieran noticias De alguno Que tuviera relación Con él En ningún momento Me han llamado Yo empecé a averiguar Nuevamente en la fiscalía Desde el día 14 de marzo Que encontraron Unos restos En la finca Divino Niño De Álvaro López Y Pensé Que podría ser él Porque él frecuentaba Mucho Ese sector Por ahí Porque hicimos unos trabajos En la finca De Emiliano Zuleta Y él Quedó Relacionado Con esa finca Siempre iba por allá A veces me encontraba Con Emiliano Y me decía Manito Allá vi Estuvo tu hermano Pero no más Por eso Pienso que puede ser él Él frecuentaba Mucho La Paz Porque ahí en La Paz Tiene algunos parientes El papá de él Era de ahí De La Paz El hermano mío De parte madre El papá Se llamaba Walter Zuleta Araujo Ya fallecido Tiene unos hermanos De parte padre Aquí en Bedupar Entonces Él frecuentaba Mucho Por eso Me ha llamado La atención Mucho El caso De Esos restos Que encontraron Allí en esa finca Haciendo Averiguaciones Fui a la fiscalía Para ver Si me daban Información Sobre eso Y me mandaron Para donde La fiscal Seccional Número 09 Que es la doctora Esperanza Rico Díaz Y ella me atendió Me dijo Que en el informe De la fiscalía Ella tiene De que solamente Encontraron La pelvis Y una falange De los restos Y un pantaloncillo Boxer rojo Con listas blancas Yo le solicité Que si me podían Hacer las pruebas De ADN Para corroborar Si era él O no Lo cual Todavía estoy esperando Que me llamen Fui allá A la fiscalía Ya hace más de un mes Y me dieron Que esos restos Los habían mandado Para Barranquilla Ellos me pidieron El número de teléfono El correo Para mandarme Alguna información O si es necesario Que me llamaran Pero hasta el momento No ha ocurrido nada ¿Qué es lo que más Recuerda de este hermano? Bueno Como vivíamos juntos Pues recuerdo Muchas cosas de él Él Era un tipo Cuando tenía Su problema De esquizofrenia Que tenía las crisis Pues se tornaba Un poco violento Conmigo Discutía Y bueno Cosas así Por el estilo Por aquí Por la calle Formaba su gritería Pero en la calle En otro sitio Tenía un comportamiento Mejor Y aquí en Valle del Parlo Conocían mucho Cuando él no tenía Sus crisis Era un hombre Muy callado Muy amable Risueño Era un hombre Que prestaba Servicios Sin interés Era un buen hombre Él no tenía problemas Ni de drogadicción Ni de delincuencia Aunque puede tener Algunas anotaciones Judiciales Por algunos eventos Que se presentaron ¿Sí? Pero no precisamente Por problemas Delincuenciales Hemos estado A la espera De alguna información De parte de la Fiscalía Pensamos De que podría ser Con esa denuncia Que pusimos Desaparecido Que la Fiscalía Fuera más eficaz En eso Pero no Nada No ha ocurrido Nada ¿Estráñan a su hermano? Claro que sí Claro Imagínense Nos hemos criado juntos Y él trabajaba conmigo ¿Qué le pide a las autoridades? Bueno A las autoridades Les pido Que por favor Este Tengan más Más conciencia Sobre el particular Sobre las personas Desaparecidas Son seres humanos Tienen familia Como él También Somos familia Y nos duele Mira mi mamá Es una señora De 92 años Y sufre Padece todo eso ¿No? Y nosotros Como familia También Nos sentimos afectados Pues obviamente Un ser humano Cualquiera Situación Que tenga No Era una persona Que tenía Sus habilidades físicas Intactas No padecía Ninguna enfermedad De antecedentes Ni de cáncer Ni de azúcar Y nada de eso Era un tipo Totalmente sano Aparte de su problema mental Que tenía sus crisis Porque son unos blancos Unos monos Sí Él es blanco Ni ésta Ni ésta Sabe que no es No es Ni ésta Ahí vamos Ni ésta Puente Unos Es III Ni e familiares de Nidia Arango quien fue asesinada a cuchillo al interior de su vivienda el pasado 24 de septiembre del año 2023 realizaron un cacerolazo frente al palacio de justicia de Valledupar exigiendo a la justicia que el presunto responsable del feminicidio Francisco Bordazelli no quede en libertad por vencimiento de términos porque tenemos todo el derecho a ser defendidas y miren como está la gente escondida que pasa porque se esconden salgan, queremos el pronunciamiento queremos que nos den solución queremos que digan hay condena eso es lo que queremos que nos digan los familiares de Nidia Yolima Arango Solano de 32 años quien fue asesinada con arma blanca al interior de su vivienda en la calle 29 con carrera 16 del barrio Simón Bolívar de Valledupar la madrugada del pasado domingo 24 de septiembre del año 2023 realizaron un cacerolazo frente al palacio de justicia de Valledupar la tarde de ayer miércoles pidiendo que su compañero sentimental Francisco Bordazelli Álvarez presunto homicida no quede en libertad por vencimiento de términos petición realizada ante un juzgado de garantías por segunda vez por el abogado contractual de la defensa la cual fue negada inicialmente y apelada ante una instancia superior el abogado argumenta que ha transcurrido el tiempo de ley desde el momento de la captura sin que a la fecha se dé inicio de la audiencia de juicio oral la audiencia preparatoria estaba prevista para el pasado 30 de mayo y fue aplazada de acuerdo a la fiscalía el crimen sucedió en el apartamento en medio de una discusión que terminó en el asesinato de Nidia Yorima tras ser degollada con un arma blanca el alcalde Hernán Vaquero dio inicio a la estrategia Codazzi Bonito proyecto que beneficiará a más de 200 emprendedores donde emprenderemos progresivamente múltiples programas para darle orden para darle seguridad para darle educación salud y desarrollo económico a todo nuestro municipio hoy lanzamos la estrategia de caracterización inscripción y de motivación para una serie de emprendimientos que se vienen generando en la región con el ánimo de formalizarlos con el ánimo de certificarlos y con el ánimo de que puedan emprender un camino de sostenibilidad en cada uno de sus negocios que terminará con unos incentivos indudablemente económicos y que terminará en la gran feria que se realizará en el marco de las festividades folclóricas culturales y religiosas del municipio de Agustín Codazzi que es en el mes de agosto pero además le sumamos el proceso de hacer mucha más sensibilidad en lo que tiene que ver con la disposición final de los residuos sólidos hoy queremos hacer un plan piloto que parte por el centro del municipio la carrera 16 donde queremos disponer la basura en las bolsas adecuadas hacer adecuada pues recolección de la misma hacer adecuada división en las bolsas necesarias para hacer reciclajes y para que Codazzi hoy denote belleza denote orden y denote mucha prosperidad la intención es que por lo menos tengamos mínimo 220 emprendedores beneficiados al final de julio recordemos que los montos los recursos van a salir de gran parte de lo que viene en regalías para nuestro municipio y estamos a la espera de gran parte de las resoluciones que emite el Ministerio de Hacienda y Crédito Público por intermedio de la Dirección Nacional de Planación para determinar algunos porcentajes que van a emprendimiento y que todos todos hermanos lo vamos a poner en esos emprendedores que cumplen las tareas Codazzi es una festividad grande Codazzi no ha sido nunca una festividad pequeña y de manera afortunada hemos mantenido una festividad unida empezamos con la Semana Cultural de Aprocoda dentro de esa Semana Cultural muchas veces tenemos los días religiosos que también son una festividad donde regresa mucha gente a nuestro municipio y terminamos con el Festival de Música Bajanata en Guitarra declarado Patrimonio Cultural de la Nación hoy yo creo que tenemos una condición para ya tener un pre un trans y un post para determinar qué tanto movilizamos la economía pero hoy Víctor y esa pregunta es muy fundamental hoy no solamente le estamos sumando al emprendimiento se viene la estrategia hotelera se viene los blue chur del transporte se viene la estrategia de las distintas plataformas como Booking como las otras estrategias que van a generar que nosotros podamos incentivar a nuestro comercio a nuestros hoteles a nuestros restaurantes para que también decoren y parece simple pero es fundamental y para que se preparen con el ánimo con el buenos días con las buenas tardes con las buenas noches y con una buena presentación de cada uno de los productos que exhiban y nos vemos Gracias.